Con más, una bola de fuego fue captada surcando los cielos de Puno. Muchos pobladores han quedado asombrados al ver este extraño fenómeno. ¿De qué se trata? Vamos a ver a continuación el informe. Eran las 6 y 40 de la tarde, cuando esta bola de fuego apareció por los cielos de la región Puno, sorprendiendo a los pobladores. Durante su paso, el objeto volador dejó una estela de luz en el firmamento. El supuesto meteorito fue apreciado en diferentes centros poblados, hasta impactar en el cerro Jutimbo Grande, ubicado en el distrito de Pichacani. El objeto no solo sorprendió a los pobladores por su avistamiento, sino también por el estruendoso sonido que produjo segundos antes de impactar a tierra. De poco rato miró para ahí y había estado corriendo una llama de fuego. Se apagó, se desapareció, ¿no? Y de un momento a otro, habrá pasado como un minuto, minuto y medio, ha empezado a sonar, ¿no? Y el sonido era más que un relámpago, ¿no? Cuando el tren o sea era más fuerte que eso, ¿no? Tras lo sucedido, un grupo de policías y bomberos se dirigieron hasta el cerro, donde habría caído el supuesto meteorito, pues también habría provocado un pequeño incendio en los pastizales. Sin embargo, esta no es la primera vez que un objeto envuelto en llamas se precipita a tierra en esta región. En enero del 2018, tres esferas metálicas cayeron en la comunidad de Aranjaguan. Según oficialistas, los objetos habrían sido partes de un satélite espacial. Aranjaguan 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 Gracias.